En inglés hay una herramienta para trabajar con los animales que se llama Herb Effect, que es efecto manada, que lo que uno busca es imitar a la naturaleza. Con eso uno provoca lo que se llama el impacto animal. O sea, usamos a los animales como máquinas que van pisoteando, que van bosteando, van orinando, van metiendo las semillas, rompiendo esta costa superficial. Es como si metieran varias máquinas juntas, pero todo en un animal. Para ir a limpiar terrenos que se pueden incendiar, para ir a fertilizar otros terrenos que tienen frutales, para ir a mejorar praderas, que son de parcelas de agrado, por ejemplo. Entonces, en vez de estar usando la máquina y resembrando o fertilizando, usamos los animales estratégicamente y ahí nos vamos mezclando con las máquinas también. Nosotros lo que hacemos es manejar bien los animales, imitando a la naturaleza, como si estuvieran funcionando en manadas, en grupos bien apeñados de herbívoros, en constante movimiento. Los animales van comiendo de forma ordenada, más homogénea. No dejan de lado las plantas que prefieren un poco menos, porque son bien selectivos, ¿cierto? Entonces van comiendo parejo y eso no va afectando a la biodiversidad, sino que la va mejorando. También con el pisoteo, y aquí pasa algo interesante con el efecto de manadas, es que va cambiando un poco ese comportamiento. Y en vez de estar caminando lentamente y pisoteando un lugar y volviendo, yendo y viniendo, que eso causa compactación, se pisotea rápidamente con la pezuña, con cierta inclinación, que a veces lo que logramos hacer es romper la costra superficial del suelo, lo que permite que germinen semillas, que infiltre más el agua. Y luego nos vamos y planificamos estratégicamente descansos. Y eso permite que las raíces profundicen, que se recupere completamente la parte aérea de la planta y que incluso una vez al año dejamos que florezcan y que semillen. Entonces vamos aumentando la densidad de la cobertura vegetal, vamos trayendo polinizadores también que pueden ayudar en el caso de que hayan frutales a polinizar los frutales también. Son un montón de cosas que al final traen como beneficio disminuir los costos, disminuir la necesidad de uso de agua, ya sea de riego, o que el agua de la lluvia, en vez de que se aproveche un 20%, un 30% de la lluvia, que es lo que pasa en suelos erosionados, se puede aprovechar un 80%. Entonces ahí tenía una disminución de costo también súper importante. Lo otro es que al aumentar la biodiversidad de la cobertura vegetal, e incluyendo animales también, la tierra y el sistema se hace más resistente a plagas, enfermedades, a sequías. Una colega que trabaja en California me ha ayudado un montón como a desarrollar el modelo y ella hace prevención de incendios allá y le ha ido fantástico, muy bien. Y también está Keri Mulville, también que está en California y él trabaja con viñas y ovejas. Y él ha disminuido, por ejemplo, en tres años a un 20% el uso del riego. Y para California, imagínate lo que significa eso con toda la sequía que hay ahora. Está ahí tocando con que hay muchas trabas, como que no sé, una mentiría como que no. El problema es que los perros se van a comer las ovejas, el problema es que ladrones, el problema es que los animales, no, que las cabras hacen mucho daño. Y es que tú les expliquí que en realidad que si están bien manejadas, mejor la salud del suelo. Hay un poco de resistencia, igual la entiendo, porque tampoco hay mucha evidencia. O sea, lo que hemos aprendido es eso. Entonces eso ha sido un poco difícil, pero la buena decisión que tomé fue partir trabajando gratis con familias campesinas. Y eso me dio, además del ánimo y de estar ocupada y aprendiendo, me dio buenos resultados. Y esos resultados los he podido ir mostrando. Y lo más importante de todo también es que la Fundación para la Innovación Agraria realmente apoya. Nosotros llevamos uno o dos pastores. Ya tenemos una perra pastora que nos ayuda a manejar los animales. Cabras, ovejas. Lo que se necesite para manejar el predio, frutales generalmente son ovejas, porque los otros animales tienen otras particularidades. Llevamos cercos eléctricos con paneles solares. Y nosotros hacemos la planificación territorial, la planificación del pastoreo, etc. Entonces, si tú estás manejando un campo frutal, nos das toda la información que tienes, cuándo se cosecha, cuándo se poda, cuándo... Todas las prácticas que nosotros nos vamos metiendo entremedio, haciendo el manejo de pastoreo, fertilizando, controlando malezas, mejorando todos los ciclos ecosistémicos que hay en tu campo. Entonces nosotros cobramos un fee por hectárea. El otro servicio es para quienes ya tienen a sus animales. Nosotros hacemos la asesoría. Entonces vemos si los animales son adecuados en cuanto a especies, cantidad. Bueno, entrenar al personal que se quiera involucrar. Llevar también a gente que ya está entrenada para hacer esto. Bueno, yo voy personalmente también a hacer los planes de pastoreo. Entonces ellos nos dicen, bueno, tenemos hasta 150 hectáreas, 2 hectáreas, 300 hectáreas, lo que sea. Vamos, revisamos cómo está compuesta la pradera. Y qué necesidades tiene particularmente ese campo. Ya espero 5 o 10 años estar trabajando ya en alrededor de 100.000 hectáreas. Con manejo holístico de pastoreo, secuestrando carbono, preveniendo incendios, mejorando el suelo, evitando el escurrimiento de aguas de lluvias, mejorando la calidad de vida de pequeños agricultores. A nivel internacional, montar algunos tipos de efectos maná, tal vez en Perú, en Colombia, en Bolivia, ojalá también trabajar. Eso, bueno, y tener ya un campo con una escuela de pastores, con una escuela de oficios ligados a los subproductos de este trabajo, que eso es la carne, la leche, la mantequilla, el queso, la lana, el cuero, etc. Porque el efecto maná, bueno, desde la sociología es un concepto un poco mal visto, tal vez, pero desde acá es desde un punto de vista muy positivo, en el fondo, de que si uno muestra un buen ejemplo, otras personas se empiezan a sumar. Y al final somos como una manada, o sea, partí yo sola, por ejemplo, ahora somos nueve. Partí con una familia, ahora toda esa comunidad se quiere meter, y así se han ido sumando otros territorios, otras personas, y gente que es veterinaria, agrónoma, diseñadores. Al final todos se van metiendo cuando ven los beneficios.